Yo nunca me fui de Berazategui, cuando fui Ministro de Salud estaba todos los días acá, cuando fui Secretario de Ambiente lo mismo, y ahora como Diputado también. Pero digamos, es volver a la política local, porque voy a ser candidato a primer concejal en las elecciones del 22 de octubre, y cómodo porque estoy en mi ámbito, estoy en Berazategui. A mí me gusta esto, me gusta estar con la gente, disfruto cuando voy a un centro de jubilados, a un club, a una sociedad de fomento, charlando con la gente, mateando o comiendo algo. Así que estoy bien cómodo y percibiendo que la elección, ya lo dijo la elección, las paso percibiendo que vamos a ganar con comodidad. El país está viviendo un momento difícil, Berazategui no es una isla, también está viviendo el mismo momento, con las mismas dificultades de sus vecinos, es decir, gente que se queda sin trabajo, gente que no llega a fin de mes, y me pareció que estuvimos en las buenas y que en las malas también tenemos que estar. Y además, yo no voy a ser testimonial, voy a asumir la responsabilidad de concejal, y creo que puedo colaborar. Vale decir que vamos a apuntalar el crecimiento sostenido que tuvimos en los últimos años, y que ahora se paró un poco por la situación económica. Mire, alguna gente no nos votó en la paso porque dijeron Musi ya ganó, especialmente abuelos que no tenían la obligación de ir a votar. No lo piense así. Al abuelo mayor de edad, de 70 años, le digo vaya a votar, pero no importa si no me vota, ejerza el derecho del voto, porque después no se puede quejar si le quitan otros derechos. Al resto de los ciudadanos, piensen ver a estrategia. Piense que, como lo decimos en nuestro eslogan, con usted hicimos muchas cosas, pero nos falta hacer. Entonces, por eso que nos falta hacer, es que necesitamos que usted nos apoye. ¡Gracias!